Estamos cumpliendo con el mandato del presidente Bukele de empezar a repatriar y a traer a nuestro El Salvador, a nuestros compatriotas que por diferentes motivos se han quedado fuera de nuestras fronteras y que desean retornar. Estamos con gente de la Policía Nacional Civil, del Ministerio de Salud y por supuesto con el incansable equipo de Cancillería para hacer esto una realidad. Estamos aquí presentes para despedirlos, para bendecirlos, porque es la primera misión que tenemos de muchas. Son más de 4.000 salvadoreños registrados los que hemos categorizado desde el día 1 en Cancillería y que los vamos a traer a todos y cada uno de ellos, siguiendo protocolos, siguiendo el plan y siguiendo la programación que está por aprobarse por el presidente Bukele. Entonces estamos aquí con todas las personas que ahorita se desplazan a diferentes países para traer a nuestros con nacionales.